¡VaVaVaVaVa! Gente, antes de que comience este video, el comentario con mas likes en exactamente este video va a ser el texto que le ponga a la placa de 100.000 de este canal porque esa no es de este canal, esa es de mi canal principal Entonces, por ejemplo, yo escribo Soy fan de Kuno Publico ese comentario Lo que diga el texto de ese comentario va a ser lo que va a ir en la placa de Youtube Así que comenten cosas randoms Y si no son ustedes los que mas likes tienen vean los comentarios del resto de personas y denle like a sus favoritos ¡Vamos! Los dejo con el video ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, estamos muy cerca de los 4 millones por eso estoy grabando esto De la nada me di cuenta y estoy llegando muy justo Queda muy poquito para llegar a los 4 millones y voy a llegar ya Es una locura, amigo, es una locura Todavía no pedí ni siquiera la placa del millón ni la de 100.000 de este canal Pero bueno, nada, ya llegamos Quedan 20, ¡20 nomás! Amigo, no puedo creer que allá hay 4 millones Quiero llegar a los 10 millones y quiero hacer un video Recibiendo todas las placas de Youtube que me faltan recibir juntas Estaría bueno 12, 9, 10, digo, ¿qué? Me estoy perdiendo, me estoy perdiendo 8, 7, 5, 3, 1 ¡Uno! ¡Vamos! 4 millones Gracias a todos gente por los 4 millones Les cuento un poco la historia sobre este canal que acaba de llegar a los 4 millones Augusto WTF Bueno, empezó como un canal de clips de mis streams Y luego terminó en cualquier cosa Y ahora mi canal terciario es el que más suscriptores tiene Una locura Esa placa no es de este canal Es de mi canal principal Ahí se ve, bueno, Augusto Wade de mi canal principal Y lo que quiero hacer Cuando llegue a los 10 millones Recién ahí Que según mi cálculo Tardaría unos 8 meses Por ahí, más o menos Que es una banda igual Llegar de 4 millones a 10 millones Así que si llego sería una locura Pero bueno Cuando llegue Voy a pedir todas las placas de Youtube que me faltan Me falta La placa del millón del canal principal La placa de 100.000 de este canal La placa del millón de este canal La placa de 10 millones Y la placa de 100.000 de mi canal de juegos O sea, 5 placas de Youtube Cuando llegue a los 10 millones El especial voy a meter en un apartado Recibiendo todas las placas de Youtube juntas Vamos a ver cómo queda eso Y nada, gente Gracias por suscribirse Y vamos a por los 10 millones Suscríbanse para ver ese video No se olviden, gente, de comentar Vamos a ver cuál es el comentario con más likes en este video Tengo muchas ganas de ver sus comentarios Chau